El 6 de noviembre se conmemoró el aniversario luctuoso de Agustín Lara, quien falleció en el año de 1970. Veracruzano distinguido, nacido en Tlacotalpan, fue cantante y compositor, estrella de cine que tocaba el piano mientras grababa y ejecutaba melodías inspiradas en mujeres. Compuso más de 2.000 canciones, la mayoría bajo el género del bolero, destacando María Bonita, Veracruz y Farolito. En Veracruz Puerto se encuentra una de sus casas donde vivió algunos años, inspirándose para su obra. Objetos que hablan no solo de la vida, no solo de la trayectoria, sino hablan de las mujeres con las que el maestro compartió, de las cuestiones que le inspiraron a su música. Hoy es un museo que fue inaugurado en 1989 reuniendo piezas originales, objetos personales, manuscritos, fotografías y discos. Se comparten los mejores momentos del Flaco de Oro, un orgullo jarocho que su música traspasó las fronteras, llegando a todo el continente e incluso a Europa. Recién se expusieron nuevas piezas del maestro Lara, regalo de su última esposa. Son piezas que la señora Lárraga, quien está ahí presente con el señor Lara, tenían en la casa que compartían en Acapulco. La entrada es gratuita y es una visita imperdible para conocer el legado que dejó el músico poeta. En la cámara Armando Hernández, para Meganoticias, Adrián Martí.